Y a Mila se va al equipo rojo y es, creo, la primera que no estaría de todo contente. Alondra es verde corazón. La Chen entró diciendo que quería a Mario Kiribarri como capitán. Así que elijo Alondra Guerrero. Bueno, en este caso voy a elegir... Esa obra, señor. ¡Echá! ¡Ah! ¡Muchelso y Florceba, el equipo rojo! Y Alejandra Baigorria con su ex capi. Que recibe su abrazo. Es bastante fácil. La chata power viene para acá. Diana Sánchez, entonces. Y Magdalena al equipo rojo. Los equipos ya están formados. Hoy empieza la verdadera competencia. ¡Combate! ¡Uy, pero muy buenas tardes! Empezamos con combate, porque combate es matán. Muy buenas tardes. Qué bonito, qué maravilla. Una manera distinta de comenzar, obviamente, la temporada 2015. Que se viene con todos, Yushu. Y con todos se vienen los capitanes que ya están a más de 40 metros de altura. Disponiéndose a bajar para empezar con este nuevo enfrentamiento. El día de ayer, la primera prueba de la tarde, se la llevó el equipo verde. Porque los equipos ya están armados. Y hoy tenemos más sorpresas que nunca. Además, si ustedes creen que hoy va a ser un día común y corriente, un día en el que no va a pasar nada, pues se equivocan. Porque muy por el contrario, el día de hoy tenemos grandes sorpresas. Comienza el descenso, entonces, de los capitanes. Y también vamos a escuchar, porque el jefe tiene algo muy importante que decirles. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, jefe. En unos instantes, solamente en unos instantes, les voy a comentar algo que los dejará con la boca abierta, señores. Así como lo escuchan. Comienza el descenso de los capitanes, entonces. Para de esta manera comenzar, un día más de competencia aquí en combate. ¿Por qué combate? Es bacán. Bueno, recordemos que el día de ayer, el equipo verde ganó la primera prueba de la tarde. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Acá esperaremos a que los capitanes bajen para entrar luego con ellos al estudio. Mario, ¿cómo va Mario? La cosa por arriba. Dío, tío, lo apoyado. Mario, Mario Iribar, tal vez es uno de los más nerviosos. Lo vemos a Mario, más calladito o tal vez otra manera de enfrentar el miedo, ¿no? Tres horas arriba. Señor, director, por favor. Señor, suba la grúa y no la suba. Señor de la grúa, vayan para arriba de nuevo. Ustedes creían que iban a bajar tan rápido, ¿no? Se esperan un ratito más. Arriba la grúa. Arriba las bolas. Como cuando uno está asustado, arriba las bolas. Arriba las bolas. En serio, en serio, da miedo. En serio, yo sé que da miedo, por eso le estamos haciendo un poquito más. ¿De ahí deberían subir ustedes? Ya, este, señor de la grúa, ahora tirabuzón. No, no me tira, no, no, no. Oye, pero, ¿sabes qué pasa? Bueno, mientras ellos siguen subiendo. Nosotros nos vamos al estudio, vamos a saludar a toda la gente que se encuentra ya adentro. El público que está esperando ya ver más competencia. Ya están todos los chicos ya, los dos equipos formados. Tanto el equipo rojo como el equipo verde. Muy buenas tardes a todas las familias de Perú. Y a todos quienes ya se encuentran dispuestos a disfrutar de un programa más de combate. Y agradecemos como siempre al público que está desde el primer día siguiendo absolutamente todas las incidencias de lo que sucede acá en este estudio. El Perú paralizado, toda la familia, todas las ciudades dispuestos a ver qué es lo que va a suceder el día de hoy aquí en Combate. Así es, vemos los dos equipos. Bueno, creo que cada uno tiene sus diferentes fortalezas, pero ya lo vamos a ver en competencia. Como lo dijo Renzo el día de ayer, la primera competencia. No sé si es un tema de cábala o lo que sea, pero la primera competencia fue para el equipo verde. Vamos a ver cómo responde el equipo rojo el día de hoy. Sí, pero lo más importante es que el jefe tiene un importante comunicado. Jefe, nuevamente buenas tardes. Lo escuchamos. Bueno, señores, señores combatientes, señoritas. Les pido que presten mucha atención y mastiquen cada palabra que voy a mencionar. Si ustedes pensaron que las sorpresas habían terminado, les comento, les comunico que se equivocaron totalmente. Hoy, en Combate, no será un día cualquiera. Y eso se los aseguro. Muy bien, ya escucharon al jefe. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Cuál será la sorpresa que irá a suceder? Pero antes, tengo que ir rápidamente acá al lado izquierdo. Vamos a ver una imagen primero de los dos capitales que ya se encuentran todavía en la parte superior. Vamos a ver qué pasa, Yushu. ¿Ya estás listo? Ya estoy preparadísimo. Adelante, Yushu. Es que ahí están, ahí están los chicos. Míralo, Mario Hartz. Ahí están, altísimo. 40 metros. Muy nervioso, Mario. Se le ha ido enlaceado. Qué miedo, ¿ah? De verdad, qué miedo estar a esa altura. No sería una mala idea de castigo, ¿no? O sea, para que se quede en todo el programa ahí. Sí, si es que se porta mal, encerraditos ahí hasta el día siguiente. A ver, Mario y Dibar, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, Pedro. ¿Me escuchas? ¿Cuál es la sensación que tienes ahorita a casi 40 metros de altura? Horrible. ¿Y sientes que por el frío tal vez algo se encoge? La verdad que hace un frío terrible, estoy temblando, tengo escalofríos. Quiero que me bajen, por favor. Ok, no. Se los pide, corazón. Pepe Lucho, Gisela, por favor, bájeme de aquí. La pregunta ahora es para Mario Hart. Mario Hart, ¿cómo te sientes ahí arriba? Bacán, ahí nomás. Yo tengo algo importante que decirle a todos ustedes. Así como ellos atrevieron a treparse a más de 40 metros de altura, yo te pregunto, ¿ya te atreviste a probar el sabor? Ven acá, de la nueva chicha marada. No, prueba la buena, está buenaza. Sí, preservante, rico, lo grande, con destaco natural de maíz morado que le da ese sabor casero que tanto nos gusta. Ese sabor que a ti te fascina. Así que ya sabes, este verano disfruta la refrescante combinación de sabor y actitud de la chicha morada Seafruit en su presentación es de 500 mil litros y litro y medio. Porque atreverse es Seafruit. Muchas gracias.